Hola, chavalería, ¿qué tal? Soy Carlos X Karma La Vida y aquí estamos con un nuevo vídeo para aprender a hacer monigotes, esta vez con la excusa de Diciembre, mes del cómic, que es una iniciativa del 19º Salón del Cómic de Zaragoza. ¿Qué vamos a aprender a hacer hoy? Pues ¡Cabezudos! ¡Tarán! Se han vuelto de ofender, ¿eh? Que no sé de nadie por ofendido que nos conocemos. Vamos a empezar. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es dibujar unas figuras muy sencillas con un lápiz muy finito, en este caso una pelotica y una especie de rectángulo, ¿vale? Que esto va a ser un poco el boceto de nuestro cabezudo. Le hacemos los piecicicos, ¿vale? Este va a ser, por ejemplo, el morico. Le hacemos el brazo y otro brazo aquí con el palo. Lleva una gorra, bueno, esto ya lo iremos haciendo ahora un poquito marcando más, ¿vale? Y ahora lo vamos haciendo marcando un poco más. Mira, a este le vamos a empezar haciendo, por ejemplo, los mofletes. Que tiene unos mofleticos que da gloria verlo. Y ahora el ojico. Le hacemos brilli brilli pestañis. No, pestañis no. Brilli brilli solo. La ceja, la naricica y un agujerico de la nariz, que me trabo. ¡Carlos, qué mal hablas! Es que hace mucho que no grababa vídeos. Venga, le ponemos el ojo con brilli brilli. Vale, el otro mofletico. Y ahora, mira, le voy a hacer la boca abierta y el moflete, el moflete bien gordo, ¿vale? Venga, seguimos. Le hacemos un poco la barbillica, la orejica bien hermosa. Está quedando bien, está quedando bien. Y ahora le hacemos la visera de la gorra. Y aquí unos rizicos y las patillas. La gorrica, que lleva unas líneas así. Pues mira, ya tenemos la cara. Lleva también una pajarita, porque el morico es un jockey. ¿Qué es un jockey, Carlos? Pues un tío de estos que va montados en los caballos de carreras. Venga, le hacemos los cuatro dedicos. Le hacemos el brazo por aquí. El cuello. La camisola. Una rayica por aquí. Y ahora le hacemos una patica para adelante. Mira que bajo. Y otra patica para atrás. Y aquí le vamos a hacer la mano sujetando el bastón. Lleva el dedo gordo así por delante. Y luego le hacéis uno, dos, tres y cuatro. Los otros cuatro dedos. ¿Habéis visto? Así ya tenemos la mano sujetando lo que sea, en este caso, el palo. Ponemos el palo. Y ahora una cuerda. Va a perseguir a la chavalería. Le pongo la sombra. Le pongo esta línea que me gusta poner a mí. Y ahora ya borro el lápiz de finito debajo. Y ya lo tenemos, al morico. ¿Qué tal? ¿Hacemos otro? Venga. Vamos a hacer, por ejemplo, al otro cabezudo que me gusta a mí, que es la pilara. Venga, hacemos, como es con cabezudos, pues le hacemos un buen cabezón. Y luego a la pilara le hacemos el cuerpecico así. Que se le vea tetas y faldica. ¿Vale? Y luego una vez más. Los piecicos. Las manos. Colocamos aquí para sujetar el bastón. Llevo como una especie de diadema en la cabeza. Bueno, esto ya lo iremos haciendo ahora directamente. ¿Vale? Un poco el boceto. Y ahora cogemos y ya marcamos un poquito más el personaje. Vamos a empezar con los mofleticos. Como en el otro. ¿Vale? Mofletico. Y ahora los ojos. La pilara tiene los ojos siempre medio cerrados y con grandes pestañas. ¿Vale? Pues venga. Y le hacemos el brilli brilli. Así. Venga. Muy majano. La narizica. Y ahí le hacemos la boca. Que está muy contenta y muy guapa. ¿Vale? Venga. Otra vez los ojirris así con brilli brilli y pestañiz. Vale. Bueno, esto ya casi está. El otro mofletico. Y luego la pilara tiene una barbilla muy cuqui. Venga. Esto ya va cogiendo forma. Las cejas. Ahora le vamos a hacer la diadema. Sabéis que la pilara era como una vedete. Entonces pues iba vestida muy elegante. Bueno, lo que era elegante en los años 20 o por ahí cuando se fuera esta señora. ¿Vale? Venga. Pues le hacemos la diadema. Más o menos así. ¿Vale? El pelo por aquí arriba. Y ahora el pelico por los lados. Y a lo mejor le podemos poner aquí que asoma un pendiente. Bueno. Más o menos. Venga. Las manicas. Uno, dos, tres, cuatro dedos. Aquí lleva una especie de full art de bufanda al cuello. Que se lo podemos poner así largo. ¿Vale? Y luego le hacemos el vestido plisado con unas rayitas así. ¿Qué es un vestido plisado? Bueno, se lo preguntáis a vuestros padres. Que esto ya es mucha información para mí. Y las alpargaticas. Que llevan todos cabezudos. Todos van en alpargaticas. ¿Vale? Venga. Otra vez. Para sujetar el bastón. La mano así. Uno, dos, tres y cuatro. Y ya tenemos la mano sujetando su bastón. Su palitroque. Una vez más. Le ponemos la cuerda aquí. Para arrear a los chavales. Bueno. Al final no pegan. Y bueno. Y más o menos. Ya tenemos a la pilara. Ha quedado chula, ¿no? La podéis pintar, ¿eh? Que no pasa nada. It's free. Y para terminar. Vamos a hacer otro cabezudo. ¿Pero cuál, Carlos? Pues uno que nos vamos a inventar. Por ejemplo. ¿Qué os parece? Venga. Voy a hacer un hoyo que me invente. Le voy a hacer un cabezón muy grande. Como siempre. Un cuerpo pequeño. Venga. Lo mismo que todo el rato, ¿eh? Hacemos el boceto. ¿Vale? Y ahora vamos marcando las cosas que se nos ocurran. Mira. Vamos a hacer, por ejemplo, que sea como un monstruo. Le pongo un ojo aquí muy grande. Otro ojo aquí muy grande. Y le voy a poner. Mira. Le voy a hacer una boca. Así abierta con morros. Pero que salgan como unos colmillos así. ¿Vale? Le pongo dos agujericos para la nariz. Para que respire. A ver. La cabeza. Y hacemos la cabeza. ¿Qué más le podemos poner? Mira. Le voy a poner unas orejas así raras. Como de monstruo marino. O de dragón. O algo así. Que a mí esto me gusta mucho dibujarlo. Venga. Por ejemplo, ¿eh? Claro. Nos podemos inventar el cabezudo que queramos. Pues claro. Alma de cántaro. Mira. Y aquí le vamos a poner unas antenas. Unas antenicas. Y aquí. Pues esto. Será lo que sea. Que queda guay. Y que tenga unas escamas. Porque es un bicho marino. ¿Vale? Por ejemplo. O fluvial. Mejor. Del río. Le pongo los dedicos. Aquí. Mira. Aquí lleva un circulete así con unas rayas. Por ejemplo. Las paticas. Las paticas. Y le podemos. Bueno. Que vayan alpargatas. Que los cabezudos siempre van con alpargatas. Y le podemos poner una cola. Como si fuera pues un monstruo. Un monstruo marino. Un dragón. O algo así. Mira. Está con unas punticas aquí. Oye. Pues no ha quedado mal. Y ahora le vamos a hacer una vez más. La mano sujetando el palito. Que dé arrear a los chavales. Pero luego no pegan. No os deis susto. Venga. Y la cuerda. Una vez más. Hago la sombrica. Y. Le hago por ahí. La línea esa del movimiento. Unas escamas más. Para que se vea que es un monstruo marino. O fluvial. Y ya podemos borrar el lápiz. Oye. Pues nos ha quedado chulo. Podrían hacerlo de cabezudo. De verdad. Bueno. Muchas gracias por seguir mi vídeo. Este vídeo ya os digo. Que se hace con motivo de diciembre. En mes del cómic. Una iniciativa del salón del cómic de Zaragoza. Podéis buscar más vídeos míos en mi página web. XKarmaLaVida.com Y. Quiero dedicarle este vídeo. A toda la chavalería. Que está ahora mismo en el hospital. Porque están malitos. Porque les están haciendo pruebas o lo que sea. Y están sobre todo muy aburridos. Bueno. Chavalada. A dibujar. Y a pasarlo bien. Un abrazo muy grande. Hasta luego.